Cita con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Cita con la historia, una semana más en radio ya hablando de lo que más nos gusta de historia y qué mejor que hacerlo con Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Bueno, hoy un tema apasionante y un tema que quizás algunos señalan como el inicio de la España que hoy conocemos. Un tema que, claro, lo vamos a enunciar y mucha gente va a pensar que son leyendas. Toledo y el tesoro de los godos. Pues no son leyendas, queridos amigos. Hombre, Toledo existe, eso dice, ¿no? Bueno, yo expulé alguna vez y no fue en un sueño, pero también existió el tesoro de los godos. El tesoro de los godos, exactamente, la Mesa de Salomón. Todo esto que aparece en muchas leyendas, que incluso Jorge Luis Borges escribió un cuento de eso en una página sobre cómo vienen aquí los musulmanes por una maldición de un rey godo que en vez de añadir un candado más a la cámara del tesoro, lo que hace es abrir todos y penetrar en esa cámara. Todo esto, como sabemos los historiadores, las leyendas, sobre todo las leyendas que perduran a lo largo de siglos, incluso de milenios, tienen una base real que muchas veces se desprecia, pero que existe. Y entonces hemos traído aquí a un invitado que, hombre, a veces cae en algo que es el chauvinismo toleranista, como él lo llama, pero que tiene motivos para serlo, ¿vale? Más que los franceses para enorgullecerse... Entiendo lo que dices. Sí, sí, porque, oye, si ves tú los libros de historia de los franceses, es que ellos solos vencieron a los alemanes. Bueno, y para hablar de ello, tenemos, como bien nos dice Pedro, a Daniel Gómez Aragonés. Daniel Gómez Aragonés, nacido en 1983 en Madrid, pero residente de la capital de Goda, en Toledo, desde hace más de 30 años. Es historiador, escritor, hasta la fecha ha publicado cinco libros, y en el 2018 fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de Villas-Santes y Ciencias Históricas de Toledo. A parte de escribir, su labor profesional se mueve en el ámbito de las bibliotemáticas, ¿no? Yo creo que lo he dicho bien. ¿Biblioteconomía? No, fíjate, porque lo había dicho mal. Y en la realización de rutas y visitas guiadas en Toledo y en Madrid, en pos de nuestra identidad, tradición y esencia. Ni más ni menos que Daniel Gómez Aragonés. Daniel, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas, muchísimas gracias, un placer. Un placer conocerte, un placer tenerte aquí y un placer que hoy vamos a hablar no solo del tesoro Godo, de la historia de los Godos, sino también de esa ciudad tan impresionante y tan imperial como es Toledo. Para mí es casi ciudad de ciudades, más que debería decir, y como bien ha dicho Pedro, pues puedo pecar en muchos casos de ese chauvinismo toledanista, por llamarlo de alguna manera, pero todo obedece, lógicamente, a un apasionamiento por una ciudad absolutamente mágica, pero también porque hay detrás mucha historia y mucha leyenda. Ojo, y es tan importante, y Pedro también lo ha señalado, la historia de leyenda, porque no hay que verlas de una manera separada, sino donde, en Toledo de alguna manera, la leyenda se hace realidad histórica, es en esta ciudad, en la antigua capital, Góda. De hecho, siempre me gusta decir que si Toledo no hubiese sido la capital de los reyes Godos, la urregia, todo ese peso que ha tenido en la historia de España y de Europa, todo ese halo mágico que la rodea, no hubiese sido igual, hubiese sido una ciudad más del sur de Castilla, pero si en este caso, como muchas veces nos gusta decir, consideramos que Toledo es la capital espiritual de España, con múltiples matices y demás, es porque en un momento determinado fue la gran capital de los reyes Godos. Bueno, tú dices en tu libro, Historia de los visibodos, de Litoria del Almuzado, por el que yo te conocí, y me dije, a este señor hay que traerle aquí, hay que echarle el lazo en Toledo y traerle hasta Madrid, si es posible, como decían en las películas del oeste, si es posible vivo, y lo hemos podido traer. Bueno, pues tú dices, ni más ni menos en tu libro, que Toledo para ti es la segunda ciudad más importante de Occidente, después de Constantinopla, en ese momento de la antigüedad tardía, antes de que lleguen un pan, esos señores tan tolerantes y tenemos tanto que aprender que son los musulmanes. Es que una vez que cae el Imperio Romano de Occidente, en lo que es el Antiguo Mar Enostro, en lo que es el Mar Mediterráneo, hay dos focos y además cada uno en un extremo. El gran foco irradiador que todo condiciona en Oriente y en Occidente es Constantinopla. En eso no hay ningún tipo de margen ni género de duda. Pero donde encontramos un remedio, donde encontramos algo que, en pequeña escala, quiere ser lo mismo que Constantinopla, de alguna manera, pero más en lo que sería Occidente, y especialmente en Hispania, es Toledo. Totalmente. De hecho, Toledo tiene una serie de modelos, como ciudad, por decirlo alguna vez, el gran referente de la antigüedad en Roma, pero más cómodo de alguna vez, ideológico, por decirlo así, pero a nivel constructivo. Por un lado, Rávena, que si los oyentes de Radio no han ido a Rávena, por Dios, hay que ir a Rávena. O sea, es síndrome de Estenda al 100%. Capitán Ostrogoda y ciudad fundamental para el Imperio Bizantino y el Imperio Romano de Oriente. Pero aparte de Rávena, el gran referente urbanístico de Toledo es Constantinopla. Total y absolutamente. Por eso también cuando nos imaginamos la Toledo de época visigoda, no hay que pensar en ese casco antiguo que tenemos hoy en día, sino era una ciudad mucho más grande, mucho más amplia, una ciudad basada en ese modelo de Constantinopla. Bueno, es que ya en esa época, de alguna manera era una ciudad, no voy a decir en decadencia, pero sí una ciudad que, digamos, disminuía su importancia, por lo que tú has citado por Constantinopla, que es la capital del Imperio Romano de Oriente, Rávena, porque ahí se había trasladado también el emperador, y Toledo. O sea, Roma estaba menguando. Bueno, Roma lo que mantenía y lo que ha mantenido siempre y jamás perderá es esa preeminencia religiosa y eclesiástica, evidentemente, es donde la sede de los papas, San Pedro, etcétera, etcétera, y eso sí lo mantuvo. Pero bien es cierto que su gracia política, por usar alguna expresión, había ido en cierto retroceso en comparación a lo que era ese momento Constantinopla, que evidentemente era el gran centro político del momento en los siglos 5, 6, 7 u 8. Y además hay los visigodos también montado en una pequeña fiesta en Roma, en el 410, ¿no? Eso es, en el verano de 410, en agosto, a finales de agosto de 410. Y diríamos, madre mía, ¿cómo podemos saberlo tan exacto? Porque hay fuentes históricas, en este caso Procopio de Cesarea casi nos informa de este suceso, que es el famoso saqueo de Roma por parte del primer rey, de la famosa lista de reyes godos, que sí que tiene muchísimo interés, ¿no? Como cierto anuncio hace unos meses que decía que no tiene interés. Falso, tiene muchísimo interés. Y este primer rey de la lista, Alarico, es el que saquea a Roma, y ese saqueo, aparte de la cuestión simbólica que tiene de entrar en la ciudad eterna, también es muy importante para los godos, porque les marca, en este caso en el particular, del título de esta entrevista de hoy, que es el tesoro de los godos. Porque, además, la impresión que causa, por ejemplo, en San Agustín, la caída de Roma, es que Roma, aparte de todo el prestigio que tenía como sede del papa, y como antigua sede de los emperadores y de los césares, es que Roma no había caído en siglos. Pero es, fue un golpe, fue un... Más que un golpe a nivel de destrucción, que no hubo tal, más que una mega jugada política por utilizar también un símil deportivo, realmente es el impacto de decir, ostras, que los pueblos bárbaros, que un pueblo bárbaro, en este caso los godos, han entrado en la ciudad eterna, han saqueado en el sentido de que se han llevado parte de esos tesoros, que lo comentaremos, se han llevado algunos rehenes políticos de renombre, entonces, claro, eso, lógicamente, en un mundo como el Imperio Romano de Occidente, en este caso ya, bajo un prisma netamente cristiano-católico, llamó mucho la atención, inevitablemente. Fijaos una cosa, yo tengo una curiosidad, yo que he estado en Estambul en un par de ocasiones, ¿tiene algo que ver la estructura de la Estambul actual con lo que fue Constantinopla? Ha ido cambiando mucho, lógicamente. La ciudad de los tres nombres, Constantinopla, Vidancia, Estambul... Yo reconozco, y es un pecado, no he estado, pero espero, y algún día es una ciudad que, como frontera entre Odiente y Occidente, también se ha ido adaptando y moldeando a lo largo de los tiempos. Claro, en el momento determinante es el siglo XV, año 1453, la famosa queda de Constantinopla, que yo creo que realmente en ese momento el Occidente no será consciente de lo que significaba. Yo creo que, y siempre lo he pensado, Occidente no estuvo a la altura, o en este caso las monarquías cristianas de Europa, no estuvieron a la altura de entender lo que significaba. De lo que significaba y lo que podía pasar. Porque de aquellos polvos, los lodos que luego llegaron en el siglo XVI, con el sitio de Viena, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente es una ciudad que mantiene parte de esa esencia del Bajo Imperio, de lo que es el Imperio Bizantino, pero claro, se ha ido adaptando a lo que también es una ciudad musulmana, que de eso en Toledo también hay que decir que sabemos. Yo creo que hay que destacar que los árabes y los turcos, sobre todo al principio de sus epopeyas, luego se convierten en poderes inmensos, eran muy poco dados a la construcción de ciudades. Porque sobre todo los árabes eran un pueblo nómala. Entonces, cuando ellos se expanden y salen de Arabia, impulsados por la Yihad, van a sitios para ellos insospechados por su riqueza, por su exuberancia, por el urbanismo, que son las ciudades que van encontrando y conquistando. Pues a Alejandría, las ciudades de Asia Menor, luego todas las ciudades romanas del norte de África, que muchas de ellas desaparecen. Y luego también cuando llegan a Hispania, y algunas de esas ciudades godas que vienen de la época romana también las aniquilan, y ellos establecen sus propias ciudades. Por ejemplo, Recópolis sale de la historia. Esa ciudad esta que se funda en honor de uno de los reyes godos. Efectivamente, Leopie Gildo la funda en honor de uno de sus hijos, Recaredo, que por cierto, en estas fechas de mitad de abril y demás, ha sido el día de San Hermenegildo. Si no me equivoco, si no me falle Santoral y que algún profesor me perdone, creo que ha sido de San Hermenegildo, que es el otro hijo de Leopie Gildo. Pero en este caso, pero salió rebelde. Ahí vamos a dejarlo. El hijo que le salió bien, que fue Recaredo, es por el cual se funda esta ciudad. Pero hay que tener en cuenta, y esto es muy importante... Está en Guadalajara. En Guadalajara, eso. Se puede visitar. Totalmente y muy, muy, muy recomendable. Porque además los trabajos arqueológicos, y hay que reseñar lo que están haciendo, son fantásticos y por mi parte todo el apoyo. Una cosa que sí me gustaría remarcar en ese avance y desarrollo de lo que fue el mundo musulmán, es que el mundo musulmán también recoge lo que es la herencia romana. Que pensamos que aquí todos hemos inventado algo, cristianos, musulmanes... Al fin y al cabo, todos somos hijos de Roma. Eso hay que dejarlo muy claro. Y muchas de las cuestiones que llegan a Hispania, o supuestamente llegan a Hispania con los musulmanes, no es que lleguen con los musulmanes, es que son romanas, y que a lo mejor de alguna manera los musulmanes las vuelven a revitalizar. Pero insisto, y siempre me gusta decir, para nosotros Roma es todo con T mayúscula. Oye, Daniel, ¿de dónde provienen los godos y cómo llegan hasta España? Para que nuestros oyentes lo tengan claro. Bueno, esto, si me permitís, es realmente de película. O sea, y con esto hacemos un alegato, a ver si nos da en España por hacer más... Y me da un poco de miedo decirlo, cine histórico, por lo que supone, pero bueno... Ojo, y cuando se ha hecho cine histórico, últimamente no se ha gustado mucho la realidad. Por eso lo digo, pero es una pena, porque yo creo que la historia de España, para los guionistas, yo creo que es el mejor argumento que hay. Nosotros muchas veces decimos que, bueno, pues si no es... Ojalá que fuese algún director o guionista patrio, pero si no, Mel Gibson, si nos estás oyendo, aquí te esperamos para que coja la historia de España y hagas una película. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito. La epopeya goda, de alguna manera, arranca, fijámonos, en el norte de Europa, en este caso en el sur de Suecia. Ahí se da un proceso migratorio a lo que sea el norte de Polonia, y es del norte de Polonia los godos, que de alguna manera van absorbiendo otros contingentes poblacionales. Si estábamos hablando de la confederación, hay que quitarse esto de pueblos cerrados, homogéneos, para nada, a medida que van avanzando, van absorbiendo poblaciones germanas, no germanas, etcétera, etcétera, avanzan hacia lo que es las estepas eugrasiáticas, el entorno del Mar Negro, sur de Rusia, Moldavia, Ucrania, Rumanía, etcétera. Todo esto no es de un día para otro. Evidentemente, estamos hablando de un proceso de varios siglos. Bueno, y además que a medida que van llegando a esas comarcas, también hay poblaciones. Efectivamente. Por las que, de alguna manera, interactúan, sea mediante la fuerza o sea mediante el pacto. Eso es así. Hay que entenderlo de alguna manera porque luego, además, este avance y ese contacto que ya comienza a darse con el Imperio Romano también generó la división de los godos. Para entenderlo de alguna manera. Ostrogodos y visigodos. ¿Qué ojo? Y esto hay que decirlo. Pues muchas veces nos liamos Ostrogodos, visigodos, godos. ¿Cuál es el nombre correcto? Tanto Ostrogodos como visigodos siempre se consideraron godos. Y, de hecho, el término habitual en la documentación vinculada tanto a un reino, el Ostrogodos como el visigodos, siempre es la palabra godo. Pero bueno, para entenderlo de alguna manera, Ostrogodos y visigodos. A partir de ahí, los Ostrogodos quedaron absorbidos de alguna manera por el avance de los hunos y esto provocó la llegada de los hunos especie de efecto dominó que son la entrada de las invasiones bárbaras en el Imperio Romano. Los visigodos entran en Oriente, hay sus fricciones con el Imperio Romano de Oriente, posteriormente avanzan hacia lo que es la Península Itálica, lo que hemos dicho con el saque de Roma, y seguidamente fundan el reino, todo esto muy grosomodo, el Reino Visigodo de Tolosa, Toulouse en francés, en el centro y sur de Francia, que es lo que daría posteriormente paso al principio del siglo VI al Reino Visigodo de Toledo. Todo esto de una manera muy rápida y muy breve. Oye, una duda. ¿Por qué empiezan estas migraciones desde Escandinavia? Pues hay muchas dudas. Hay muchas dudas. Seguramente sea buscando una mejor forma de vida a través de crecimientos demográficos, cambios sociopolíticos, incluso cambios climatológicos. Puede que se diesen este tipo de circunstancias que provocó el avance de los godos, y luego algo que acaba siendo un hecho determinante, la invasión no solo de godos, sino de suevos, vándalos, alanos, etcétera, etcétera, es la irrupción de los unos. Los unos, si me permitís, si lo permiten los oyentes, serían los bárbaros 2.0. O sea, más bárbaros que los bárbaros. Entonces, en ese avance de los unos, los unos, lo que van haciendo es, a medida que van derrotando a otros pueblos bárbaros, los absorben, los subyugan, que es lo que pasa con los ostrogodos, que como están más en oriente, caen, y se caen subyugados hasta mediados del siglo V, en este caso. Entonces, los visigodos, que en este caso eran llamados los tervingios, entran en lo que es oriente y luego en occidente, pero huyendo de lo que... Realmente, cuando los pueblos bárbaros entran en el Imperio Romano, no entran con un afán destructivo, sino entran con un afán, decir, y si me permitís, cómo mola el Imperio Romano, qué bien, se tiene que estar aquí, a ver si conseguimos que nos dejen un territorio, vivimos dentro de la frontera del Imperio Romano, llegamos a un acuerdo político, pero nosotros tenemos nuestro territorio. Es de una forma un poco bromista, como me gusta decir, es hoy en día, como algunos jóvenes, de lunes a viernes me voy a mi casa, pero el fin de semana voy a casa de mamá, papá, cargo bien los tapers, la ropa planchada y vuelvo. Pues si me permitís este símil, algo parecido, salvando las distancias. Bueno, es que los visigodos querían ser aliados del Imperio Romano, pero, claro, ¿qué podían ofrecer ellos a Roma? Porque no tenían industria, no tenían comercio, no tenían artesanía, pues ofrecían como soldados. Espada. Es lo que podían ofrecer. De hecho, a Larico lo que más le hubiese gustado es ser Magister Militun, en este caso de Occidente, pero el personaje más importante, aunque lo fue de una parte del Imperio Romano, pero le hubiese gustado ser una especie de estilicón, para que nos entendamos. Porque eso, lógicamente, era un prestigio ante tu propio pueblo y ante los godos, pues también ante los romanos. Suponía recursos económicos, suponía darte comer a tu gente, que ellos discutiesen tu poder, entonces es lo que realmente le hubiese gustado, pero no pudo conseguirlo. Entonces, la manera que podían de negociar, de ofrecer, es decir, o eres amigo nuestro, o vas a tener problemas con otros pueblos bárbaros, que es realmente lo que le pasó al Imperio Romano, y en algún momento sí hubo entendimiento, como en el Poedus de Valia, que es por el cual los visigodos entraron a la península ibérica y lucharon contra los alanos y los vándalos y lingos. Y este reino de Tolosa se establece, vamos a decir, pacíficamente con un acuerdo con el César. Es decir, los visigodos estaban en las Galias, luego en Hispania, con el permiso del César. Es decir, había un reconocimiento de la soberanía del César. Esto es muy importante porque luego los godos cuando caen el Imperio Romano de Occidente se consideran ellos sucesores. Herederos, ¿no? Herederos del Imperio. Se sienten legitimados por decirlo de alguna manera. Bien es cierto que ese establecimiento al principio fue como un mal menor por decirlo de alguna manera para el gobierno de Rávena. Nunca terminaron realmente de reconocer la autoridad visigoda sobre ese territorio aunque a medida que van avanzando las décadas fueron asumiendo hasta que ya realmente con el rey Eurico queda finiquitado y es decir, este territorio es plenamente visigodo y solo respondemos ante la autoridad regia visigoda que en ese caso como digo es Eurico estamos hablando ya en lo que sería alrededor de la década de los años 70 del siglo V. Daniel, el tesoro que trajeron de Roma después de saquearla ¿en qué consistía? Se hablaba también de la mesa de Salomón, ¿no? Bueno, esto de película también si me permitís de novela se han hecho varios muy interesantes y es así. Hay que dejar una cosa muy clara el tesoro más y todas las monarquías germánicas que surgieron en Occidente tras la caída del Imperio Romano todas tenían su tesoro correspondiente eso es así pero el tesoro más espectacular más importante y más destacado es el tesoro de los godos el tesoro visigodo es el más importante de todos y ello en gran parte se debe a ese saqueo que hizo el Arico ¿por qué? porque se llevó parte de los tesoros que a su vez los romanos habían sacado ¿de dónde? del templo de Jerusalén y ahí estaban los tesoros de Salomón y entre ellos el objeto más importante es la famosa mesa del rey Salomón ojo y esto siempre lo digo y lo he dicho en infinidad de entrevistas en infinidad de medios la presencia de la mesa del rey Salomón en Toledo repito la presencia de la mesa del rey Salomón en Toledo es 100% historia no es la fábula ni es la leyenda es 100% historia ojo que luego si hay leyenda pero ojo la leyenda no resta sino que enriquece para dar importancia a ese hecho histórico que es la presencia de la mesa del rey Salomón ¿cuándo empieza la leyenda? cuando se produce la invasión musulmana ya comenzamos a tener referencias de que la mesa del rey Salomón pudo acabar en Damasco la capital del califato tiene sentido pero ojo también hay referencias a que pudo marcharse a Jaén a Mérida a la Vera de la Reina alcalá de Henares a Medinaceli al norte de España por lo tanto eso para mí realmente lo que hace es enriquecer y ver cómo los musulmanes tenían mucho interés en coger el tesoro godo pero no porque no sólo porque fuese tuviese importancia a nivel crematística a nivel económico sino porque era un símbolo como dice la profesora Valverde Castro es símbolo material de la autoridad regia y por otro lado como dice el profesor Arce es ancestral forma parte de la Gens forma parte del pueblo es parte de su identidad si se pierde es prácticamente como perder el rey por eso por ejemplo cuando Leovigildo conquista el reino suevo en el año 585 una de las cosas que hace es el tesoro ahora es mío la autoridad de los suevos ahora la tengo yo esto a lo mejor hoy en día como hombres y mujeres modernos del siglo XXI no lo terminamos de entender pero en el siglo V, VI, VII y VIII era determinante y fundamental bueno eso también hoy día algo ha quedado por ejemplo con el euro famoso la moneda que tenemos porque los por ejemplo los alemanes eran de reacios a ceder la competencia sobre una moneda europea disolver primero el marco y luego que esta competencia este nuevo euro pues chicos que metiesen ahí mano esta gente del sur tan peculiar tan poco civilizada para ello pues como los griegos los italianos los españoles y quizás hasta los franceses o sea que claro el control de la riqueza es importante sea cual sea esta sean monedas de oro objetos valiosísimos creados en una tradición inmemorial a que se trate pues de de billetitos de papel fíjate yo tengo sabemos como era la mesa de salmón nos movemos en un campo complicado porque ahí enteríamos que es la mesa claro porque podemos encontrar referencias de que realmente no sea una mesa como la que estamos ahora mismo apoyados hay gente que había una especie de objeto mágico un espejo etcétera yo creo que cuando hablamos de una manera específica de la mesa de salomón en el contexto godo aquí si nos movemos una mesa como tal con sus cuatro patas correspondientes que seguramente estaría llena de oro de esmeraldas de piedras preciosas por doquier lo que también suscitaría un mayor interés y que formaría también parte importante de lo que es las celebraciones litúrgicas de la iglesia hispano-visigoda otro elemento también muy importante que un objeto material esté revestido de una cierta sacralidad seguramente la mesa haya desaparecido es mi opinión porque sin embargo tenemos reliquias de aquella época tenemos la sabana santa el santo sudario tenemos muchas digamos el tesoro este de guarrazar de guarrazar y sin embargo claro de la mesa deja de haber referencias todas son legendarias legendarias en el sentido digamos novelesco y ya no se vuelve a encontrar y además a ver dime también esta pregunta me la han hecho muchas veces vale muy bien Daniel todo lo que nos has contado pero para ti ¿dónde está la mesa? ¿dónde está la mesa? ¿qué pasa con la mesa? yo quiero verla ¿qué pasa? bueno la tenemos nosotros en casa en Toledo no vamos muy sencillo para mí la mesa a nivel material ya no está en Toledo pero ojo a nivel espiritual y esto para mí más importante sigue la ciudad bueno pues es un detalle importante pero hablando de la ciudad ¿por qué eligen Toledo como capital y no cualquier otra población o asentamiento? muy buena pregunta y a la par si nos detenemos un segundo incluso sin saber nada de la historia visigoda si sabéis incluso hasta mucho de la historia simplemente siendo pues gente con interés cultural si cogemos el mapa de España y miramos decimos pues tiene mucho sentido por lo menos a nivel geostratégico tiene mucho sentido ¿por qué? porque Toledo más o menos es el centro el corazón de España por lo tanto a la hora de tener que intervenir en cualquier suceso que tengamos en el norte en el sur este o este es un punto ideal Potuado era una ciudad o es una ciudad que está muy bien comunicada y en este caso en el siglo VI muy bien comunicada con otras ciudades importantes de mayor incluso tradición romana como sea Córdoba o sea Mérida o Zaragoza o Zaragoza efectivamente luego aparte era una ciudad bueno perdón déjame añadir y claro Toledo está en ese eje que une Lisboa con Barcelona Tarragona que era más importante entonces que Barcelona o sea que une el Atlántico con el Mediterráneo que une el norte de la península con el sur y que te acerca también a la frontera de los que es que vengas de donde vengas es un punto de paso eso lógicamente a la historia de Toledo no solo en época visigua sino antes y después le vino muy bien a nivel económico a nivel de desarrollo comercial y mercantil fue determinante luego aparte Toledo tenía por decirlo así una estructura muy adecuada porque aparte de lo que es el casco antiguo tenía todo lo que conocemos como la Vega Baja que es la zona donde está el circo romano una zona donde la ciudad visigoda la capital visigoda podía expandirse porque el hecho de ser urregia de ser capital también lleva aparejado el tener una serie de infraestructuras una serie de edificios palacios basílicas complejo episcopal magnitud porque ahí está el referente regreso más importante arzobispo de Toledo etcétera etcétera y todo eso necesitas una zona donde poder hacerlo de hecho en esa Vega Baja es donde encontraríamos la basílica de Santa Leocadia basílica conciliar la basílica pretoriense de los santos apóstoles Pedro y Pablo que consideración palatina porque esté vinculada al palacio el palacio de los reyes godos etcétera etcétera más luego aparte tiene el río Tajo como fuente de vida y en parte defensa natural y además también tendría algo dos cuestiones una que durante el Bajo Imperio por decirlo de alguna manera Toledo supo adaptarse a los nuevos tiempos y luego Toledo no tenía una aristocracia romana tan fuerte como podía haber en Córdoba en Mérida o en Tarragona por lo tanto también le servía en ese momento de los godos cuando están terminando de asentarse y antes de que hubiese cualquier tipo de procesos de fusión con los hispanos romanos de poder desarrollarse de una manera mejor en lo que sería su ciudad es lo mismo que se atribuye para explicar la elección de Madrid por parte de Felipe II claro cuando elige Madrid Felipe II como capital de su reino eso duele Pedro meternos ahora ahí eso ha ido a pillar ahora mismo aquí como es un programa de historia pues tenemos que estar constantemente con estas referencias alguien que está ante Madrid y Toledo de manera emocional Felipe II claro prefiere establecer la capital en Madrid se dice mucho que si las aguas frescas que venían de tal los cotos de caza pero también se menciona claro que aquí no había una nobleza tan de barbilla a la luna al cielo pues como en Segovia en Ávila en Pastrana en Toledo y demás claro un poder que está ni un agio obispo como el de Toledo exactamente oye como fue el agio obispo Porto Carruedo el que el que es el gozne entre Carlos II y Felipe V determinante y fundamental determinante porque al final hasta hasta lo lo exilió Felipe V de Madrid en uno de claro los borbones pues borbonean con ellos y entonces el agio obispo Porto Carruedo se sentió muy 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 menospreciado y se dice que fue ese disgusto aceleró su muerte que se produce pues poco tiempo después de que venga Felipe V antes de que acabe la sucesión española bueno pues como decías tú claro los visigodos eligen Toledo porque no hay ahí una gran aristocracia que les pueda presionar o les pueda mirar por encima del hombro que eso también es muy importante es determinante y volviendo a la cuestión del arzobispo de Toledo creo que no somos conscientes realmente de la importancia o sea lógicamente la preeminencia religiosa que ha tenido Toledo en la historia obedece a que fue la capital de los reyes godos a que aquí se celebraban los concilios nacionales a que el arzobispo de Toledo era el arzobispo metropolitano y tenía supremacía eclesiástica etcétera etcétera es que a lo largo de gran parte de la edad media y de los siglos modernos el arzobispo de Toledo no solo era un mero cargo religioso que esto es decir mucho porque la archidiocesis de Toledo seguramente después de Roma era la más rica que había en la cristiandad y ahí es y ahí es decir es que tiene un peso político determinante y si vemos nombres de arzobispo de Toledo no solo de época goda como es San Ildefonso o San Julián Jiménez de Rada Cisneros Porto Carrero Lorenzana son personajes tan importantes como reyes ahí es nada bueno Cisneros puso la serrenta del arzobispado de Toledo a disposición de la corona para conquistar Argelo es que Cisneros igual otro personaje de película sencillamente fascinante o sea lo que es la toma de Orán por ejemplo eso perdón perdón me he confundido no era lo que es la toma de Orán espectácula que además está muy bien representada en unas pinturas en la catedral es fascinante y es un personaje con tanto valor te voy a decir y a lo mejor algunos tiendos pero es como Isabel la Católica como Fernando el Católico es que es así es un hombre total y absolutamente de estado con E mayúscula y esto lo entendemos porque esto que se lo daba el hecho de ser cardenal y arzobispo de Toledo si no hubiese sido arzobispo de Toledo y hubiese sido arzobispo de otra ciudad y esto no es chauvinismo toledano es realidad histórica no hubiese tenido ese peso y esa trascendencia hay que decirlo Daniel estamos en el cuadro del programa y es el momento de preguntarte has apuntado algo estamos interesados si sabes cuál fue la función del tesoro para la monarquía boda pues realmente en buena medida lo hemos señalado es un elemento muy importante el tesoro real por decirlo así físicamente claro porque luego tendríamos lo que sería la hacienda real con lo que se va sufragando y pagando lógicamente lo que es el funcionamiento es que se separan es una de las innovaciones de estos supuestos bárbaros que separan muy bien lo que es el tesoro de la corona lo que es el atributo del rey de lo que es la hacienda digamos el ingreso de los impuestos y los gastos de mantener pues un ejército una marina de mantener los palacios funcionando etcétera claro es que este tesoro para que veamos el valor y trascendencia que tiene dentro de lo que es la sociedad del momento cuando en el siglo VII hay la típica rebellión entre el rey y un noble que quiere hacerse rey ese juego de tronos que si me permitís es tan habitual no solo de la época no solo de los visigodos sino de las monarquías germánicas en general e incluso del imperio romano cuando el rey que tenemos en la portada del libro Cisenando se levanta contra su intila lo consigue también y le vence gracias al apoyo que le dan los francos en este caso el rey Dagoberto y Cisenando le promete un pago material a cambio de esa ayuda y ese pago lo va a realizar con el emisorium que es una especie como de bandeja de 500 libras de oro que Aecio famoso magister militum Aecio le regala a Turismundo tras la victoria contra Atila y los unos que pasa que cuando se lo va a entregar Cisenando a Dagoberto los nobles godos le dicen que aunque nosotros te hemos apoyado en tu rebelión esa parte del tesoro godo no se puede tocar no puedes quitar eso es como si quitas una parte de nuestra esencia claro que tuvo que hacer moneda 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 para poder suplir algo tan valioso como era eso pero es que en ese tesoro no solo tenemos piezas de oro sino también teníamos lo que serían las obras legislativas que se iban generando a lo largo de la historia visigoda teníamos piezas de vestimenta espectaculares y súper destacadas por lo tanto tenemos que alejarnos del típico cofre de monedas de los piratas que abrimos y demás sino es algo que va mucho más allá por eso lo que decía antes es tan importante el hecho de no perderlo de no perderlo porque yo me tenia que decir que sin tesoro real o sea como valor simbólico sin rey sin iglesia sin ejército y sin Toledo si esos cinco pilares no podía haber monarquía visigoda que pasa que en cuanto fallan prácticamente todos que es lo que pasó con la invasión musulmana Jaque Mate bueno hay una explicación por parte de varios historiadores de que los peticianos animaron a Tariq y Muza precisamente a ocupar Toledo a lanzarse a a uña de caballo sobre Toledo para hacerse con el tesoro con la capital e impedir la elección de un nuevo rey y así mantener descabezados a los godos ¿tú qué opinas? hay que tener en cuenta que la invasión musulmana se produce en un clima de guerra civil pero incluso ahora las investigaciones están avanzando muchísimo y ya no están hablando de dos bandos sino incluso de tres bandos y que don Rodrigo realmente no estaba en el norte luchando contra los vascones sino que estaba luchando contra Gila II que sería otro personaje que se había levantado y quería ser rey pues en lo que la tarraconense y la narmonense estas dos provincias de época visigoda situadas al norte de España entonces claro cuando los musulmanes llegan y ven la circunstancia y que son de alguna manera apoyados e instigados o en esas facciones godas que realmente yo creo que no era consciente de lo que estaba haciendo porque el hecho de que un poder extranjero llegase a Hispania y apoyarse a una facción goda no era algo extraño sucedió a medida del siglo VI en la guerra civil entre Gila y Atanahildo Atanahildo llaman a los bizantinos lo que he citado de Suintiles y Senando llamando a los palancos pues ahora en este caso era el poder emergente del momento que eran los musulmanes pero claro los musulmanes y se pensaba que con oro y plata los contestaban sí pero no lógicamente no fue así y los musulmanes en este caso muy bien aconsejados por gente del terreno por llamarlo de alguna manera sabían que rápidamente había que ir a Toledo había que ocupar la capital ocuparla a nivel de lo que supone político y ocupar lógicamente sus edificios catedral basílica palacios tomar el tesoro ahí se generan también muchas leyendas como la que has citado de la casa de los candados y demás con la famosa cueva de Hércules que luego podemos comentar etcétera etcétera entonces por eso los musulmanes cuando llegan aquí sabían no llegan a ver las venidas bueno a ver qué pasa no no o sea ellos tenían un plan muy claro que además estaba apoyado y sustentado por parte de una facción goda ya cuando hablamos a principios del siglo VIII de facción goda no hay una distinción étnica entre visigodos hispanos, romanos etcétera porque es otra cuestión que también podemos comentar hay fusión uno de los elementos fundamentales que yo creo que define lo que es el reino visigodo de Toledo es un afán de unidad a todos los niveles una unidad que se consigue a lo largo del siglo VII pues con la conversión de los godos al catolicismo y el establecimiento de estructuras una legislación común para los dos pueblos que acaban siendo uno por eso aquí en este en este en este programa querido Javier aquí hablamos mucho de los godos y los consideramos la primera hispana fijaros que la importancia efectivamente de los godos porque el poco tiempo que están pero marca el sentimiento de la reconquista cuando acaba eso no hubiese sido posible si no llegas a ser por los godos ese concepto de nación que ya se tenía de una manera como la conocemos ahora claro el concepto de nación siempre es peligroso claro entonces a mi muchas veces por eso me gusta hablar más de patria perfecto te compro por ser tierra etimológicamente la tierra de nuestros padres para que nos entendamos porque lógicamente siempre con el concepto nación aunque queramos matizarlo y entenderlo que es algo como el siglo XIX dos cuestiones importantes con lo del tema de la unidad es que es muy importante porque ese afán de unidad sea desde el punto de vista religioso tercer concilio de Toledo lo ha citado Pedro conversión desde la herejía arriana eran cristianos pero arrianos al catolicismo unificación territorial años 625 su intila conquista las últimas posiciones que tiene el imperio romano de oriente imperio bizantino en la zona de cartagena y unificación legislativa el liber judicionum de chindas vinto y reces vinto por supuesto este sentimiento de unidad tiene infinidad de matices de claros y oscuros de pros y contras pero está ahí está ahí y de alguna manera se consigue que es lo que pasa que cuando comienza a desarrollarse lo que es el reino de Asturias etcétera etcétera y se va o lo situamos en ese proceso histórico que llamamos reconquista es porque hay un referente y alguien nos puede decir pero Javier Daniel Pedro Pelayo no habla de reconquista Alfonso II no habla de reconquista Alfonso VI no habla de reconquista Fernando III no habla de reconquista Alfonso X que tenemos muy cerca la fecha de su universidad no habla de reconquista los reyes católicos no habla de reconquista vale perfecto no hay ningún problema claro que no hablan de reconquista reconquista es un término moderno desarrollado en el siglo XIX para explicar un proceso histórico tan peculiar como es ese proceso del siglo VIII al siglo XV hablan de algo más interesante de algo más importante hablan de la restauratio de la restauración del reino perdido y esto parte especialmente a partir de Valorondancia de Alfonso II el casto con lo que es el neovisigotismo o el neogoticismo o sea el sentirse el reino de Asturias legítimo heredero del reino visigodo de Toledo porque el reino visigodo de Toledo no muere en Guadalete no muere en Toledo sino que renace en Asturias y Alfonso II hace de Oviedo ojo ni más ni menos que la nueva Toledo y esto no es algo baladí para la nueva Toledo no no es decir que toda legitimidad religiosa y política que había en Toledo que ahora no podemos porque están los musulmanes y ahora es Tula y Tula renace en Oviedo fíjate Daniel a partir de la invasión ahora empieza una carrera por alcanzar Toledo ¿por qué era tan importante contra la capital? porque la capital es la que de alguna manera definía políticamente al reino si tú has perdido al rey en este caso has perdido a Don Rodrigo seguramente no sabemos al 100% pero seguramente muerto en la batalla de Guadalete y pierdes la capital pierdes de alguna manera desarticulas de alguna manera el que la resistencia antimusulmana pueda de nuevo elegir a un noble que pueda ser rey porque insisto pierdes lo que es el centro político el centro religioso y el centro identitario que es Toledo bueno cuando se ve que los toledanos ven que se acercan los musulmanes que se ha producido este desastre que has descrito se ocultan los tesoros y además también se evacuó la mesa de Salomón ¿qué pasó? bueno se veía venir a la gente y la verdad los musulmanes no venían con flores ni mucho menos en la llegada de los musulmanes hay que dejar dos cosas muy claras primero hubo pactos con ellos por supuesto muchísimos pero eran habituales hubo muchos nobles que decidieron mantener su parcela de poder por decirlo así el famoso conteo dux Teodomiro en la zona de Orihuela pero también hubo mala resistencia de la que se piensa incluso resistencia sangrienta en Écija Córdoba Mérida en Zaragoza fue brutal y en lo que hoy en día es Cataluña hasta que luego lógicamente se inicia lo que llamamos como reconquista y además se prolongó varios años sí no fue de un día para otro estamos hablando de lo que es toda esa década de los años 10 del siglo VIII hubo luchas y hubo resistencia en Zaragoza la resistencia fue tan fuerte que los musulmanes decidieron hacer un escambiento despiadado y crucificaron a los hombres y esclavizaron a las mujeres claro por muy bárbaro que nos pueda parecer si lo pensamos me da miedo decir esto pero con muchas comillas tiene su cierta lógica en el sentido de decir si somos muy brutos aquí podemos general que el resto de ciudades digan mira no quiero acabar con esos hombres y mujeres me rindo claro hubo gente que se aceptó y gente que lucho hasta el final como es evidente pero en cuanto a lo que comentabas de la cuestión de los tesoros hubo ocultación de tesoros y esto no es algo que digamos por decir sino porque los hechos arqueológicos lo demuestran que pasa con el tesoro de Torredón Jimeno y sobre todo y especialmente con uno de los grandes hitos de la arqueología española europea y mundial el famoso tesoro de Guarrazar que ojo que esto es muy destacado porque bueno quiero invitar a todos los oyentes a que vayan al yacimiento de Guarrazar eso es lo primero porque está en la localidad de Guadamur apenas a 15 minutos de Toledo capital porque se pensaba que ese tesoro y esto es algo que viene anunciando el director de dicho yacimiento buen amigo arqueólogo Juan Manuel Rojas que ese tesoro de Guarrazar estaba en Toledo esas coronas que conocemos y que podemos ver en el Museo Arqueológico Nacional donde nosotros hacemos unas visitas guiadas magníficas si me permites la cuña publicitaria como no estaba en Toledo llega a los musulmanes se coge de Toledo y se lleva allí a Guarrazar a esa finca por decirlo de alguna manera donde había una ermita una necrópolis y se oculta allí pero es que a lo mejor no es que estuviese en Toledo es que a lo mejor estaba directamente en Guarrazar porque Guarrazar sería algo más y cuando tú vas allí y ves las excavaciones arqueológicas dices ojo que esto pinta que aquí había algo muy gordo que podría y esto como digo lo está investigando ahora Juan Manuel Rojas podría haber un santuario vinculado a un espacio de agua ya conocido en la época romana la mejor manera de cristianizar un espacio vinculado al agua es o San Juan Bautista o la Virgen María en este caso la Virgen María estaríamos hablando de un hospital de un monasterio de una basílica de un lugar muy importante y directamente vinculado a la monarquía visigoda por eso puede que nos encontrásemos la famosa corona de Suintila que fue robada pero la corona de Recesvinto que es la más espectacular y la que podemos deleitarnos en el Museo Arqueológico Nacional claro si eso no estaba en la capital lo que es el tesoro de Guarrazar y el tesoro de Rodríguez y menos no estaba en la capital que no habría que no habría en Toledo que no habría porque muchas veces se dicen no es cuando hayan musulmanes el reino visigodo está ya en crisis y iba a desaparecer no no simplemente iba evolucionando además en un proceso donde ya el feudalismo cada vez iba ganando más fuerza la nobleza de la iglesia cada vez tenía más fuerza más peso condicionaba más el desarrollo de la monarquía y demás pero no es que estuviese en crisis ¿pilló un mal momento la invasión musulmana? sí hemos visto ambiente de guerra civil epidemias de peste problemas también climatológicos etcétera todo eso fue un cocido perfecto para que los musulmanes triunfasen nos queda un poco más de 10 minutos de este programa yo creo que interesantísimo muy interesante Javier y yo quería preguntarte por la fuerza que tiene Toledo que sobrevive a la invasión musulmana que durante los Omeya se convierte en una zona de resistencia constante al poder de Córdoba que también los almorávides tienen que negociar con las élites que dominan Toledo porque Toledo no desaparece de la historia a diferencia de otras ciudades visigodas como Mérida que hay una rebelión en Mérida y entonces los árabes la destrozan y trasladan toda la fortaleza toda la capitalidad de esa zona a Badajoz también desaparece pues Elvira donde se celebró un concilio el primer concilio el primer concilio que se celebró en España Recópolis está mencionada aquí también desaparece sin embargo Toledo sobrevive ¿a qué crees que se debe? lógicamente se debe a que como había sido la capital era un lugar a mantener sobre todo por un lado por la infraestructura que tenía es decir esto no podemos destrozar y desmontarlo al contrario necesitamos de alguna manera reforzarlo que es lo que hacen realmente los musulmanes desmontan mucho de lo que son los edificios romanos y visigodos para construir su ciudad y es que es tan importante el hecho de valgar redundancia y de la importancia de Toledo que condiciona lo que es de alguna manera Madrid o sea Madrid más allá de que podamos entrar en los posibles restos capetanos romanos visigos etc como en tirazo urbana nace en época musulmana y los dos objetivos que tenía Madrid cuando nace son muy claros defender la Sierra de Guadarrama y ojo vigilar Toledo pero como ya has dicho Pedro Toledo es una ciudad muy rebelde muy rebelde al poder de Córdoba y como nos gusta decir tanto a mi compañero Gonzalo como a mí Madrid en su nacimiento en época musulmana es casi como un cuartel de la guardia civil porque no es una gran ciudad para controlar ojo estos toledanos los rebeldes que son y es así bueno se produce la matanza del foso la famosa jornada del foso que da lugar a la leyenda de la noche toledana quien de nuestros oyentes no ha pasado una vez una noche toledana seguro que Javier Pedro todo lo que ha pasado y si vais en verano a Toledo dormir en Toledo en el mes de julio o en el mes de agosto es pasar una noche toledana por el calor agresiante agobiante que hace y de ahí viene esa noche esa leyenda esa jornada del foso donde hubo una serie de matanzas y asesinatos lo que sería a finales del siglo VIII algunos también hablan del siglo IX etcétera que da lugar como digo a la leyenda de la noche toledana en la cual pues un jefe musulmán ejecutó a un montón de opositores y rebeldes todo esto nos habla claramente de la importancia que tiene Toledo si una ciudad una persona un personaje histórico o un hecho histórico genera leyendas a su alrededor no es algo casual no es algo casual no es algo que se una leyenda un cuento para que un niño se eche a la siesta no, quitémonos esto si hay algo que genera leyendas es porque tiene importancia histórica porque es determinante para un pueblo o para un país oye por qué los musulmanes al final establecen su capital en Córdoba también es una cuestión importante y a tener en cuenta Córdoba que además está ahora muy en boga porque está habiendo unas excavaciones muy interesantes en lo que es la mezquita catedral que de alguna manera vienen a aseverar algo pues que resultaba también lógico que antes de que estuviese allí la mezquita había un complejo cristiano algo normal los musulmanes colocaron muchas mezquitas encima de iglesias y luego los cristianos a medida que iban reconquistando esas iglesias encima de mezquitas simbología del poder pura y dura pero Córdoba hay que tener en cuenta que es una ciudad también muy importante en época romana y en época visigoda es muy importante tanto a nivel político pero también sobre todo a nivel religioso es una ciudad muy bien comunicada muy bien conectada con muy buenas infraestructuras con un río al lado y además también muy cerca de lo que es África por lo tanto en parte también como resulta con Toledo no deja de tener esta cierta lógica geoestratégica que Córdoba fuese en este caso la capital y luego claro viendo lo que pasó y como fue avanzando la reconquista pues también tiene más lógica porque cuando Alfonso VI rey de León y de Castilla reconquista Toledo en el 1085 hay una obsesión musulmana incluso desde el norte de África por recuperar Toledo y ojo es uno de los grandes objetivos tanto de Almorávides como Almohades recuperar Toledo bueno en el 1086 hay una batalla que pierden los cristianos Alfonso VI podemos decir que después del éxito del gran hito que supone no solo en España sino en toda Europa de reconquistar Toledo la verdad es que las cosas a nivel político-militar contra los musulmanes le fueron muy mal le fueron muy mal porque fueron derrotas tras derrotas Zalaca Zalaca Sagrajas etcétera llega a perder a su hijo e incluso los musulmanes llegan a llamar a la puerta de Toledo o sea desde lo que es la reconquista hasta prácticamente las naves de Tolosa desde 1085 a 1212 Toledo vivió épocas de peligro constante constante y los musulmanes no es que se acerquen al Valle del Tajo no, no es que llaman a la puerta y llaman a la muralla de Toledo o sea que era zona de frontera donde te podían ganar el pescuezo si salías a por una cebolla a la vega por eso a los reyes de León y de Castilla les cuesta tanto repoblar el sur de Toledo los montes de Toledo que es una zona muy importante para lo que es Toledo capital lógicamente una zona para valientes porque las incursiones musulmanas eran constantes y por eso la mancha que Toledo no es la mancha hay que decirlo o sea la mancha a nosotros no nos lo cuentes que somos de los planes antiguos y cuando estudiábamos en su momento geografía de España que ya no se estudia se hablaba de Castilla la nueva y te decían que la mancha era la comarca de Ciudad Real la mancha es una bellísima y yo la quiero muchísimo porque tengo esa zona de la manchera que es una comarca castellana y es una comarca muy importante en lo que es el sur de Castilla pero antes de llegar a Toledo tienes los montes de Toledo y luego ya la mancha por eso la mancha y volviendo a la cuestión de la reconquista es territorio predirecto para las órdenes religiosas instituciones o por decirlo de alguna manera que serán capaces de asentarse en territorios aunque estuviesen en peligro y de luchar ahí es clave Calatrava y Santiago a las órdenes religiosas le dedicamos un programa te acuerdas con Hipólito Sánchez que a mí me encantó ese programa y se mencionaba precisamente esto que como era una zona de frontera de batalla de gracia de algarada claro los reyes concedían la población de esos territorios de la mancha y de Extremadura a gente que estuviese dispuesta a batallar y esto serán las órdenes religiosas porque tenían sus miembros el voto de espada de combate y también tenían sus colonos oye nos quedan pues poco más ocho minutos yo quiero preguntarte una cosa por la que tengo muchísima curiosidad que es que se crea la mozarabía en Toledo el concepto mozarabe es un concepto singular especial de hecho está vinculado a unas parroquias de Toledo en concreto desaparece el errito mozarabe cuando hablamos de los visigodos como la primera España tú has mencionado pues la monarquía la capital el ejército Toledo el tesoro el tesoro pero claro esa monarquía nacional o pre-nacional también tenía hasta una liturgia propia dentro del cristianismo que era la liturgia hispánica que luego se llama mozarabe eso es podemos encontrarla como liturgia hispana liturgia visigoda liturgia mozarabe liturgia hispana visigoda mozarabe con guiones a mí me gusta más hablar de hispano visigoda o hispanogoda aunque luego lógicamente los mozarabes que es esa población y hay que señalarlo cristiana que permanece bajo poder musulmán que no solo en Toledo sino también en otras ciudades como Córdoba es muy destacada conservan un rito este rito de la iglesia visigoda y esa visigoda que tiene unos personajes tan fascinantes como San Leando San Fructuoso San Ildefonso San Julián y sobre todo y especialmente el gran faro intelectual del occidente europeo que tenemos una estatua preciosa suya en esas escaleras de la biblioteca nacional San Isidoro de Sevilla esta liturgia sobrevive lógicamente a la invasión musulmana no solo en territorio cristiano sino también en territorio bajo poder musulmán con esta comunidad mozarabe esta comunidad mozarabe en Toledo en el sector musulmán mantiene dicho rito y lo mantiene incluso después de la reconquista porque cuando se da la reconquista Alfonso VI ya se viene con el rito romano un rito romano siempre estamos hablando de catolicismo pero lógicamente son ritos distintos un rito romano que quiere apartar al rito hispano visigodo porque de alguna manera no lo ve muy ortodoxo ese ese influencio oriental que tenía el rito visigodo lo ven casi como un halo mágico insisto demasiado heterodoxo y lo querían apartar porque además en la liturgia visigoda es muy importante la separación entre el oficiante y la gente que asiste a la iglesia hasta la iconostasis esa arquitectura que separa el espacio sagrado de los fieles el valor de inmaterialidad y incluso de esa parte musical también era muy destacada entonces eso de alguna manera el rito romano quiere apartarlo y unificar de alguna manera lo que es la liturgia católica y en Toledo hay una cara de resistencia y Alfonso VI tiene que de alguna manera teniendo en cuenta la influencia que tiene con su mujer que es franca y demás y que quiere en el rito romano pues permitir que una serie de parroquias lo que son las parroquias mozárabes de Toledo conserve dicha liturgia una liturgia que lógicamente va resistiendo a lo largo de los siglos que arzobispos de Toledo como Cisneros o como Lorenzana recuperan momentos distintos como es el siglo XVI y como es el siglo XVIII y que hasta hoy en día sobrevive y subsiste en Toledo seguimos teniendo dentro de la catedral la capilla mozárabe bueno muy interesante este porque creo que hasta se hace una lista de las familias adscritas a cada parroquia porque es una especie de primera nobleza hereditaria de ahí en España o de título hay que tener en cuenta que los mozárabes en este caso y hablo del caso específico de Toledo sus parroquias no son territoriales sino son personales o sea tú estás aunque vivas si tú eres de San Lucas que está pegado al río y tú vives en la parte más alta del casco antiguo da igual tú estás tienes que ir a pertenecer a misa o sea todo lo que se genera alrededor de esa parroquia está condicionado a ti no son como las parroquias latinas como decirlo hoy en día que son que las parroquias de barrio ¿cuál es tu parroquia? pues la que es la más cercana entonces eso es muy importante cuando se reconquista Toledo claro cuando llega Alfonso VI hay población cristiana que son estos mozárabes y estos mozárabes se sienten muy orgullosos de su tradición musulmana ojo y esto hay que decirlo mozárabes que también están arrabizados que hablan en árabe pero bueno lógicamente si están en una ciudad donde el poder en ese caso político es musulmán ¿cómo no vas a saber hablar árabe? circunstancia que luego viene muy bien para el desarrollo de la escuela de traductores que eso ya meternos en otro berenjena bueno estaban tan orientalizados estos mozárabes que muchos de ellos incluso los sacerdotes llevaban nombres árabes sí, sí, sí y también se circuncidaban podemos encontrar la onomástica muy singular de decir ostras si esto es un nombre árabe claro pero era cristiano pero hay que decirlo también hoy en día en Arabia también hay cristianos o sea árabe realmente no es un concepto tanto religioso el concepto religioso es musulmán tú puedes ser árabe puedes ser cristiano puedes ser árabe puedes ser judío o puedes ser árabe y creer lo que te dé la gana evidentemente bueno para situar a nuestros oyentes en este momento en que llega Alfonso VI y este combate esta imposición por parte del papado de la liturgia romana claro es que se estaba produciendo el cisma de Occidente de Oriente entonces ahí había cierta desconfianza hacia un derrito y como tú decías tiene mucho de oriental y además una cristiandad que había permanecido durante siglos bajo la bota de estos tolerantes musulmanes y que había engendrado ciertas herejías claro había hay que tener en cuenta por ejemplo en el siglo VIII hubo una herejía en Toledo que es el adopcionismo y demás entonces claro también hay que tener muy presente cuando Alfonso VI llega a Toledo llega a la comprobación cristiana que nada tiene que ver con los mozárabes en el sentido de que no están bajo sin flujo musulmán sino que son los castellanos y los francos entonces claro cuando se reconquista Toledo tenemos judíos musulmanes y luego tres contingentes cristianos mozárabes castellanos y francos claro Toledo en ese momento tuvo que ser espectacular vamos acercándonos al final del programa nos queda un minutín Daniel Gómez Aragonés autor del libro Historia de los visigodos de editorial Almuzára yo creo que es un fantástico libro que el que quiera hacer casa a conocer la historia de España es obligado a conocer la historia de los visigodos muchas gracias bueno y si alguien puede ir a Toledo y quiere una visita guiada por Toledo ¿cómo contacta contigo? pues con nosotros puede contactar en la página web paseostoledomagico.es o a través de nuestros facebook personales Daniel Gómez Aragonés o mi compañero Gonzalo Rodríguez García allí pueden encontrarnos para hacer visitas guiadas espectaculares tanto en Toledo como en Madrid en la Urregia o en la Villa y Corté Daniel yo hace unos años hice uno que era en las profundidades de Toledo era todo el Toledo subterráneo sí es muy habitual porque Toledo tiene muchos espacios arqueológicos no es palisco en catacumbes tipo de cosas pero sí tiene muchos espacios subterráneos de hecho nosotros tenemos nuestro local nuestra sede lo que llamamos el Museo de España Mágica en un antiguo espacio musulmán del siglo XI que está a 3 o 4 metros bajo el nivel de calle junto a la catedral bueno yo me quedé impresionado porque efectivamente íbamos con una persona y estaba en una especie de tú y encerrado donde vamos a estar y luego eran sitios maravillosos así que es muy recomendable hacer las visitas guiadas con Daniel Gómez Aragones y con su compañero por supuesto bueno querido Javier pues gracias a Daniel hemos descubierto un poco más de esta historia desconocida de España yo creo que los españoles no sabemos el pedazo de historia que tenemos ¿verdad Daniel? totalmente si cuando llegue el momento en el que nos reencontremos de lleno con nuestra historia yo creo que vamos a ser mucho más felices una vez muy fuerte Daniel volvemos pronto aquí a Radio a vosotros muchísimas gracias Pedro la próxima semana continuamos hablando de historia aquí en este programa de referencia dentro de la casa que es cita con la historia pues Dios mediante nos vemos ¡Gracias!